Tómalo con calma, tómalo Tómalo con calma, tómalo Disculpen si encendó la esperanza Hoy tengo que escapar de esta realidad Por eso es que me voy cantándolo con calma Tómalo, tómalo con calma, tómalo Hazlo espacio, hazlo tranquila Tómalo con calma amor, tómalo Tómalo con calma, tómalo Tómalo con calma, tómalo Disculpen si encendó la esperanza Hoy tengo que escapar de esta realidad Por eso es que me voy cantándolo con calma Tómalo, tómalo con calma, tómalo